La Fundación Garruzafa ha anunciado su nueva campaña de revisión oftalmológica infantil llamada Mira por los Niños, que celebra su decimoséptimo aniversario. La iniciativa busca abordar el aumento de la miopía en niños relacionado con el uso de pantallas y la falta de actividad al aire libre. Según el coordinador de la Unidad de Oftalmología Pediátrica del Hospital Garruzafa, Diego José Torres, el abuso de dispositivos electrónicos y la disminución del tiempo al aire libre contribuyen al incremento de la miopía en los niños. Aunque se destaca el aumento de la miopía, Torres enfatiza que no afecta al desarrollo visual de manera significativa y los especialistas están más preocupados por detectar casos de hipermetropía alta, diferencias entre ambos ojos o astigmatismo, que sí pueden afectar el desarrollo visual. La campaña Mira por los Niños tiene como objetivo detectar problemas visuales en edades tempranas durante la etapa escolar para garantizar un desarrollo normal sin afectaciones oculares. Se invita a participar en la revisión oftalmológica que estará abierta hasta el 15 de enero y se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2024 en el Hospital Garruzafa y en escuelas de zonas desfavorecidas. La campaña la realizamos, como bien ha explicado mi compañero, en dos fases. En la primera fase, que realizamos a primeros de abril, atendimos aquí en nuestro centro a 280 alumnos procedentes de centros de enseñanza de la capital. Se realizaron estas revisiones en fin de semana para favorecer el traslado de los escolares y en ellas participaron 33 voluntarios de la Fundación y encontramos 35 pacientes patológicos. Y en la segunda fase, que se realizó en las últimas semanas de abril, atendimos a 1.060 alumnos de 19 centros educativos ubicados en zonas de transformación social o con necesidades. En los 30 años de la historia del Hospital Garruzafa, a través de su fundación, ha procurado siempre mejorar la salud visual de la sociedad, sin distinción de perfiles sociales, rango de edad, sexo, condición y haciendo siempre hincapié en la detección precoz. Ha sido muy importante para la fundación y para el hospital evitar un mal desarrollo para los que tienen que construir el futuro, que son los jóvenes. En la campaña anterior se examinaron los ojos de 1.340 niños, encontrando patologías no detectadas previamente en 137 de ellos. Este año, la iniciativa incluirá una unidad móvil que visitará escuelas en áreas desfavorecidas, además de aceptar inscripciones para la revisión oftalmológica infantil en el teléfono 957-2905-74 o por correo a fundación arroba hospitalarruzafa.com. ¡Gracias!